¡Eh, a Tito Cadellos, lo que hay acá! Hoy en el Festival Ciudad de Medellín, el Festival Nacional de Trován, con dos reyes infantiles, tenemos a Saco y al Janca. ¡Eh, a Tito Cadellos, lo que hay acá! Un exceso para preguntar y para los... tal vez el exceso para llenar, ¿no? ¡Eh, a Tito Cadellos! ¿Cómo te llamas vosotros? El hombre mío es lanzarnos a Baja Chintero, que dicen Janca, soy reina de una infantil de la nueva ciudad de Medellín. ¡Eh, a Tito Cadellos, ¿cómo te llamas vosotros? El hombre fue Santiago Álvarez, le dicen Saco, que se ha relacionado con el Partido del Andrón, que se ha gastado con el mundo. ¡Eh, a Tito Cadellos, oiga! Y ustedes, en su vida cotidiana, aparte de probar mucho, por ejemplo, ¿ya ves usted qué es lo que más le dice? Oye, yo me dedico a estudiar, y a la cultura que hay que hacer. En el cuerpo de futbolista, ¿no? ¿Y a Tito Cadellos? ¿Y a Tito Cadellos? Yo no me dedico al estudio, soy universitario ya, estoy dedicado a la carrera. ¡Ya, correle al ejército! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Van a regalarme! 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 Con dos reyes infantiles, yo no sé aquí qué hago, con este maestro yanca, y con mi profe don Sago Álvarez. ¡Van a regalarme! ¡Van a regalarme! Chispa